¡Buenas tardes! Aquí Chica y el segundo gameplay de FenixRite e Isatorney Vamos a continuar con el caso de alzarse de las cenizas En el episodio anterior hemos conseguido terminar el primer juicio Hemos salido airosos de una situación francamente delicada Porque teníamos prácticamente todas las de perder en ese juicio Y bueno, hemos conseguido alargarlo Y bueno, ahora tenemos una oportunidad, digamos, de poder avanzar De poder investigar de nuevo Y ver si podemos avanzar en este laberinto en el que estamos inmersos Y donde tenemos mucho que perder Porque recordad que nuestra cliente, Lana Sky Ha reconocido el crimen que se ha cometido Ha reconocido que ha sido ella la culpable Y eso complica mucho las cosas En fin, vamos allá desde el inicio del episodio Intenté hacer toda la investigación de una tacada A lo mejor eso me lleva dos capítulos Ya veis que he tenido que cortar los vídeos Más o menos porque me llevaba más de una hora Y no quiero subir un vídeo de más de una hora Eso ya lo dejo en los directos Entonces si veo que el vídeo dura más de una hora Seguramente haré cortes Me disculpo por ello Pero es que quiero hacer la investigación siempre de golpe Porque así me quedo mejor con los conceptos Y así me entero mejor de lo que pasa Y después actúo mejor en consecuencia en los juicios Porque aquí los juicios ya veis que no son nada fáciles En fin, desde el inicio del episodio Vaya intro más larga que he hecho En fin, 23 de febrero 14.15 Buffet, Wright & Co ¡Eh! ¡Señor Wright! ¿Entonces? ¿Qué es lo que está pasando con todo esto caso? Vale, ya no se entera Bueno, es normal No ha estado nunca en un juicio ¡Estoy un poco perdida! Eh... bueno Esto... veamos Buena pregunta La víctima del inspector Goodman Murió apuñalado el día 21 a las 17 pasadas En el aparcamiento de la oficina del fiscal Y en la sala de pruebas del departamento de policía Porque recordad Que han salido varios... Eh... O sea, han salido dos casos de asesinato En los que La misma persona supuestamente murió En dos sitios diferentes al mismo tiempo Lo cual quiere decir que Uno de los lugares de asesinato es falso Y el otro es verdadero Así que tenemos que averiguar Qué es lo que ha pasado realmente Básicamente para los que A lo mejor os hayáis perdido un poco En el juicio de ayer ¿Cómo que...? ¿Y en la sala de pruebas? La oficina del fiscal y el departamento de policía Están a media hora en coche Eh... bueno Eso es lo que vamos a descubrir O al menos intentarlo ¡Muy bien! ¡Adelante! Me alegro de que esté de buen humor Aunque no creo que vaya a ser de gran ayuda No estoy tan seguro, señor Wright ¿Eh? ¿Le importaría venir conmigo? Le demostraré que estas gruesas gafas de pasta No son meramente decorativas La tía es capaz de leernos la mente O algo Porque... Wright dijo eso Para sus adentros La letra azul Recordad que es como una reflexión interna ¡Adelante! ¡La ciencia nos espera! Vale 23 de febrero Oficina del fiscal Aparcamiento subterráneo Muy bien ¿Sabes? Creo que no deberíamos preocuparnos por el asesinato del departamento de policía Ni siquiera encontraron un cadáver ¿A quién le importa? Pues a lo mejor sí que es muy importante Porque si se produjo el departamento de policía A lo mejor todo lo que ha pasado en este aparcamiento es una farsa Vete tú a saber Así que... O a lo mejor fue una trampa directamente Que le tendió una lana a Sky Así que... No es tan tontería Pero bueno De momento vamos al grano Bueno Fue nuestra víctima la que fue asesinada en el departamento de policía Y mi hermana jamás haría algo así Lo sé Ese barril de aceite ¿Estaba vacío? El barril de aceite que tiró la fiscal general de una patada Estaba a rebosar de agua Mmm... No sé yo Pero bueno Vamos a ver Mi hermana aburrido pruebas del lugar del crimen Nunca Aunque dice que no se lleva muy bien Emma quiere mucho a su hermana No es eso que absoluto Pero esta tía lee la mente o algo ¿Cómo es posible? Eso volvió a ser una introspectiva de Fénix Y es como si se hubiera enterado Eso solo que... Las dos hermanas somos profesionales en lo nuestro Y confío en ella Grandes palabras para un estudiante de bachillerato Eh... Bueno Hubiera... Hubiera manchas de sangre o no El agua y el barril de aceite Eso lo llevó todo Jejeje No despece el poder de investigación científica Señor Wright Uh... ¿Por qué sonrí así? Esta situación exige una cosa que es... El líquido de pruebas luminol ¿Luminol? No sé si sabe que la sangre es bastante pegajosa No se va simplemente con agua Aunque no se pueda ver Siga allí Pero la policía ya habrá hecho esas pruebas, ¿no? No confía jamás en los ojos de los demás, señor Wright Inténtelo Joder, si no podemos fiarnos de la policía Para ir, vámonos ¿Yo? ¿Por qué yo? Yo soy menor Ni siquiera puedo beber alcohol Pero muchos de mi edad beben alcohol Y consumen drogas No pasa nada Jajaja Por desgracia es así Estamos buscando rastros de sangre con este producto No bebiéndonoslos Tome, mire Les prestaré estas gafas Oh Llevo un par de so... Llevo un par de sobra Oh Me gusta esta visión ¿Puedo quedarme estas gafas? No me va a dejar Para buscar rastros de sangre Basta con aplicar luminol Así, ¿lo ve? Toque la pantalla para vaporizar el producto Muy bien Vamos a buscar rastros de sangre Eh... Vale Vale, probamos Probamos Vale, por aquí no hay nada, supongo ¡Oh! Vamos a ver si hay más sangre Por aquí no hay nada Esto no se va a acabar el bote, ¿verdad? Vale, ya está Ya lo ha localizado Vale, vamos a ver Y brilla ¿Puedo ver? ¿Puedo ver cómo brillan sus ojos detrás de las gafas? ¿Eh? Porque veía sus ojos Lo que está brillando ahí no son los ojos de... De... De Emma, pero bueno Esto es una bacha... Eh, perdón Es la voz de Fénix Esto es una bacha de sangre Oh, es tan... Emma, estás temblando Es que es la primera vez que veo sangre de verdad Pero... Tía, tú nunca te has hecho sangre Cuando eras pequeña No te has caído y te has hecho sangre en un codo En una rodilla Eso nos ha pasado a todos mil veces siendo pequeños ¡Qué cojones! Es una niña mimada, seguro La investigación científica en acción Bueno, vale Sabemos que... Eh... Sabemos con certeza que esto es un rastre de sangre Pero no hay nada que le parezca raro Científicamente hablando, claro Eh... ¿Qué hay de raro en esto? Científicamente Eh... La situación de la sangre La cantidad de sangre Yo diría que es... Eh... La cantidad de sangre O sea Ha habido un asesinato aquí Y... Porque no creo que se muriera dentro del maletero Sinceramente Y realmente Podemos darnos cuenta De que... Hay poquísima sangre Demasiada... Demasiado poca sangre De hecho O sea... No es... Normal Creo Así que Supongo que la cantidad de sangre El asesino y el inspector Goodman Pelearon aquí, ¿no? ¿No cree que veía haber un poco más de sangre? Claro Es que es lo lógico Estoy totalmente de acuerdo Quiero decir que... Fijas en toda la sangre que hay en el zapato de la víctima Claro Es que Si hubiera poca sangre No debería tener tanta sangre en el zapato No había pensado en el zapato Pero... Bien Eso refuerza mi teoría Qué raro Si forcejearon aquí Debería haber mucha más sangre Mmm... Señor Wright Fíjese en cómo señalo la posición de los rastros de sangre en el plano Eh... Sí ¿Ve? Yo también puedo ser útil, ¿verdad? Oh, sí Esos datos son de gran utilidad, sí Estoy ahorrando de mi paga para comprar esto Y yo he gastado medio bote Pero no pasa nada No estamos seguros de que la policía vaya a revelar todas sus pruebas en el juicio A veces se olvidan mencionar pruebas que no encajan con lo que ellos quieren demostrar Estamos totalmente de acuerdo Eh... Pero nosotros vamos a sacar la luz del día... A la luz del día Todas esas pruebas ocultas ¡Sí! Ahora sí que parece que estamos investigando un crimen de verdad, ¿eh? Esto de luminol va a resultar muy útil Eh... Ja Voz neutral ¡No! ¡Te odio! ¡Tú no! ¡Qué asco de tía! Me pregunto cómo reaccionaría ese fluido suyo ante mi famosa Delicaja ¡Señora Star! Solo se fían de sus propios ojos, ¿eh? No lo están haciendo nada mal, ustedes dos Esta delicia de ayer es un obsequio de la casa Eh... Lo siento, pero con esa presentación no se me hace la boca agua precisamente Eh... Vale, vamos a hablar con ella del juicio de hoy Hoy me puso ante la espada y la pared Eh... Mis disculpas, señora Star No, no, no se preocupe, fue culpa mía ¡Oh! ¡Ya lo sabemos! ¡Ja, ja, ja! Joder, la mamá de apuyalada que acaba de meter Presencié todo desde esa sala de seguridad, desde allí Pero tenía miedo de como... De que no sonase muy convincente, ya sabe Me equivoqué al pensarlo, lo siento ¡Lo siento! ¡Mi tío del estrado! ¡Eso es impordonable! ¡Uh, mierda! Ya la has activado el modo Vadas de esta tía ¡Javencita! No olvide... No olvide lo que realmente importa Aunque lo viera desde otro lugar Yo vi lo que vi Vi a la fiscal jefe apuñalar a un hombre a sangre fría Y ese testimonio sigue en pie ¡Ah! Lo juro por mi honor de inspectora ¡Ella apuñalada a Goodman! Eh, le he cambiado la voz Me da la sensación a esta tía Pero creo que le pega más esa voz de pija Que le acabo de poner Sé que esta foto tiene algo importante que decirnos ¿Pero qué? Inspector Star Así que usted fue inspectora de policía, señora Star Así fue hace mucho tiempo Eh, bueno, hace dos años Incluso los criminales más duros cuando se enfrentaban a mí Lo escupían todo ¿Lo escupían todo? Confesaban Cantaban como gilgueros ¿Sabe? Algunas veces puedo parecer un demonio Pero también puedo ser un ángel Eh, por eso te llamas ángel, ¿no? No me cabe la menor duda Día tras día Me dedicaba a arrancar las confesiones a los malhechores En poco tiempo me bautizaron como La reina del atalentamiento Vale, entonces es por eso que llamaban la reina del atalentamiento Y no porque su comida fue una mierda Aunque bueno, también la otra Una cosa no quita la otra ¡Oh! Yo que pensaba que era porque alguien había intoxicado Se había intoxicado con sus comidas Y la dejaron marcharse ¿La despidieron? Como dije antes Nací para ser inspectora Y si esos fiscales pomposos no me hubieran echado Seguiría siéndolo Fue toda cosa de ese caso El incidente SL9 SL... Un momento Se refiere... Eh, vale No quiere hablar de nada Eh, pues voy a presentar Cosas entonces El SL9 Por ejemplo La navaja automática Ya grabada en el lugar del crimen Envuelta en fular de la acusada con etiqueta ¿Esto? ¿Qué pena de esto? Eh, vale Es que sí He presentado bien Incidente SL9 Sobre esa navaja Y sobre esa nota Goodman Goodman fue el inspector a cargo de ese caso Uh ¿En serio? Esa navaja fue una prueba de ese caso El arma del crimen Debía haber sido trasladada el mismo día en que Goodman fue asesinado Hmm Tal y como sospechaba El incidente SL9 Todavía no ha terminado Uh Duras declaraciones Eso quiere decir que... Que es algo importante Algo a tener muy en cuenta Pero... Claro Hmm Realmente ¿Cómo podemos relacionar ese... Ese caso... Hmm Bueno, vamos a continuar Por si acaso Vale Tengo que enseñar otra cosa A ver El peda de aparcamiento No veo que puede estar relacionado La foto del crimen Si lo piensa bien Yo podría haber hecho esa foto Desde el puesto de vigilancia Pero incluso yo A veces me aturullo Entonces ¿Fue directa la escena del crimen? Trepé por la valla metálica Para intentar y... Eh, pero... Ahí ponía Fénix Pero eso debía de sonar como... Si lo dijera Angel Star Eso estaba mal en el juego Fue entonces... Fue entonces cuando hice la foto Sí En otras palabras Cinco minutos después del crimen En otras palabras Cinco minutos después del crimen ¡Dios! ¿Qué pasa? Me estoy equivocando todo el rato Con las voces Esos cinco minutos Son el gran problema El agujero de mi testimonio Por así decirlo El problema no son los cinco minutos Señora Star El problema es que mintió Escuche jovencita Mi testimonio ha sido obviado En el pasado Y no estaba dispuesta A que volviera a ocurrir Como aquella vez ¿Aquella vez? ¡Uh! Aquella vez A ver Sí Incidentes L9 Fue entonces Cuando descubrí la verdad No somos nada para ellos Somos desechables ¿Desechables? Hace dos años Fue el caso más importante En el que he trabajado ¡Uh! ¡Uh! El... 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 El ases... El... La víctima Y el... Y el policía este El que degradaron De inspectora policía normal El... ¿Cómo se llama? Bueno, este El que... El... El vaquero El vaquero del oeste La policía y los fiscales Buscaban desesperadamente Pruebas concluyentes Entonces ¿Cómo no se resolvió? Al contrario Se resolvió limpiamente El criminal fue detenido Y ejecutado ¿Ejecutado? Sí El criminal tuvo su merecido No hay más vueltas que darle El único problema fue Que nunca se ha encontrado Las pruebas concluyentes Ni una sola ¿Cómo? Pero el criminal fue ejecutado ¿No? Pruebas de cierto tipo Pruebas falsas ¿Qué? ¿Quiere decir que ejecutaron A alguien basándose En pruebas falsas? Lo mejor de to... Lo mejor... Eh... Lo mejor de todo Ocurrió meses después Del proceso Se tomaron medidas Contra todos los inspectores Que participaron en el caso Algunos fueron degradados A simples agentes Otros se quedaron en la calle ¿Y usted fue una de ellas? Yo y otra persona más Que conocen bastante bien Un momento ¿Será? Exacto El agente Jake Marshall El vaquero El vaquero del oeste Se ocupa de la seguridad En el departamento de policía ¿Verdad? Hmm... Detentive Marshall Vamos a ver Mientras somos inspectores Profesionales Estudiamos ese caso En profundidad Hmm... Jake estaba especialmente Involucrado Y luego todo terminó Y fue degradado Sin embargo Él no ha olvidado Ni yo tampoco Eh... ¿No han olvidado El incidente SL9? Hay algo oculto En ese caso Y eso es lo que queremos Sacar a la luz Y ninguno de esos burócratas Podrán impedirlo Un momento Esos almuerzos que vende Solo hay un motivo Para que yo venga A vender almuerzos A esta maldita oficina Vengo para ver A mis viejos amigos Y a mis novios Que me ayudan Con la investigación Los viejos novios De la señora Star Pero ¿Cuántos tendrá? Justo cuando los inspectores A cargo del caso Desaparecen Encontraron una prueba ¡Tiene que haber Una conexión! Entonces, novato ¿Qué? Parece que se está tomando Esta investigación Muy en serio Eh... Sí Entonces Debería coger esto ¿Un combinado De chuleta? Conozco a cierta tipo Que puede ayudarle Si lo tienta Con esta delicia Vale Combinado de chuleta Vale Puede que sea Marshall Porque me suena A comida de estas del oeste Comer carne Ahí a saco ¡Señora Star! El agente Marshall Es su... No Es usted en su... ¿Salen juntos? ¿Por qué quiere saberlo? Solo me preguntaba ¿Qué le habría pasado? Antes cuando ayudaba A mi hermana Con algunos casos Era tan amable Se va tan bien Con mi hermana Que yo tenía celos Y también solía ser Muy amable conmigo Por aquel entonces Debe referirse A cuando Marshall Era inspector Pero ahora Es tan frío Jake y yo Solo colaboramos En esta investigación Hemos pasado La página Por así decirlo Nada más que eso Ya, ya veo Gracias El agente Jake Marshall Vale Pero hay algo más Que le pueda presentar Por ejemplo Nota de Goodman ¿Esto se lo puedo presentar? Ah, vale Esto ya salió ¿O no? No, esto ya salió De hecho Sí, esto ya salió Vale Esto ya Es que claro Cuando le presenté La navaja También vio la nota Vale, muy bien ¿Y el carné de Goodman? ¿Qué me puedes decir Del carné de Goodman? Yo tuve una de esas Hasta hace dos años Cuando te la vieron La reina del apartamento ¿No? Encontramos este carné Aquí en el aparcamiento Bueno, no hay ninguna duda Está claro que pertenecía A Goodman Pero Es el mismo carné Que el del hombre Que fue asesinado En el departamento De policía Eso es imposible Me encantaría Poder estar tan seguro Vale Creo que No tengo mucho más Que presentarle ¿No? Pero el tema es Aquí no hay nadie Entonces ¿A dónde me voy? A lo mejor tengo que ir Al departamento de policía O a la sala O al centro de detención Quizá No, mierda Oficial del fiscal jefe No, pero da igual Aquí no creo que esté Marshall De todas formas 23 de febrero Oficial del fiscal jefe Sala 1202 ¡Vaya! Este sitio está de lo más ordenado hoy Y también lo estará mañana Por cierto Él no está aquí ¡Seguro que se ha ido Haciendo investigaciones importantes! Espero que sea así Supongo que tendremos Que volver más tarde Vale Pues entonces Vamos a ir Al aparcamiento subterráneo Y Desde aquí Al centro de detención No, entrada del departamento De policía Mejor A ver si Está por aquí Marshall 23 de febrero Comisaría Entrada Hoy hay incluso Más barullo que ayer Los petones Están tan acelerados Que casi ni se les ve La cara Es lógico Un inspector fue asesinado En su propio departamento Entonces las pruebas Es la escena El crimen Según el folleto Que nos dieron en recepción Está aquí Es como un niño En un parque de atracciones ¡Vamos! Un escena El crimen real Echemos un vistazo Pero si ya has estado Pero si ya has estado en una Supuestamente En fin Vamos a ir entonces A la sala de seguridad Departamento de asuntos de seguridad Departamento subterráneo Sala de seguridad Yo creo que hay que ir A la sala de seguridad Porque aquí seguro Que va a estar Marshall ¡Hostia! Si aquí va a estar Marshall seguro Mirad el decorado El puto cactus Esta sala hay que investigarla 23 de febrero Entrada Entrada a la sala De pruebas Puesto de vigilancia ¿Qué ha decorado este lugar? Es bastante excéntrico Señor el folleto Este es el puesto de vigilancia De la sala de pruebas Y detrás de esta puerta Está la sala de pruebas La escena del crimen No, no Y detrás de esta sala Está la sala de pruebas La escena del crimen ¿Qué me pasa hoy con las voces? Maldita sea Pues eso parece Oh, oh ¿Ocurre algo? Esos cactus Son tan espinosos Tan imponentes No me dejan concentrarme Si no soporta los cactus Que no vaya al desierto Pero entonces Si esto es un puesto de vigilancia ¿Dónde está el guardia? Tengo la impresión De que ya sé Quien es el guardia Todos lo sabemos Pero bueno Vamos a ver Eh Aquí seguro Que hay cosas Que examinar Parece que Estas pantallas No están las cámaras De la sala de pruebas Hay una luz Que parpadea Debajo del monitor Pone grabando Apuesto que Podríamos usar Este ordenador Para saber Que esto Y salió de aquí Eh Pero a lo mejor No los dejan Caramba Que cantidad de espinas Debe de ser auténtico Creo que con uno solo De los grandes bastaría Este cactus Parece mucho A mi hermana En realidad Joder Madre mía Está diciendo Que es espinosa Y todo La señora Sky Cerrada en un caparazón Frío y rígido Rodeada de espinas Por todas partes Exactamente como ella Eh Pues llevo un rato Mirando a este cactus Y no veo ningún parecido Es algo más psicológico Que físico A ver Los ponchos Estos Hay un uniforme De guardia de seguridad Colgado ahí Francamente Parece más un disfaz Que un uniforme Parece un poncho Maldita sea Una chaqueta de cuero Un pantalón de cuero Un... ¿Cómo se llamaba eso? Un punchy Un punchy Un punchy Ya sé Un champi Un champi No es un poncho Maldita sea No a lo mejor no era eso Es un poncho Pero creo que me guardaré La información por el momento Es un maldito poncho Y es la puta clave Además Eh Aquí no hay pistas Vale ¿Qué hay por aquí? ¡Oh! Alcohol Aquí hay alcohol Parece que estas pantallas No están las cámaras De la sala de pruebas Eh Vale Esto ya lo hemos visto antes Una botella Una silla Una cuerda ¡Miren! En el suelo Un lazo Parece que está colocado Para tapar algo ¿Una trampa aquí? ¡Espera! ¡Ya sé! Quizá alguien intentaba Tapar un toro salvaje Pero el lazo falló Un toro salvaje Aquí dentro Claro Tienes una imaginación Desbordante Eh ¿Pero dónde está Marshall? Aquí no hay nada Eh Aquí no hay nada Eh Mierda Ahí le di sin querer ¿Y esta puerta? Esta es la puerta Que va a la sala de pruebas Obviamente La sala de pruebas Está al otro lado De esa puerta ¡Vamos a entrar! ¡No se abre! ¿Creías que estaría abierta? Creo que Primero Nos hará falta Una autorización Para poder entrar ahí Eh Sí Pero no creo que nadie Nos la dé Francamente La puerta batiente Hace que este sitio Parezca una especie De cantina Pero mire Está sellada No se puede entrar Por ahí Claro que no Si pasase por ahí El cacto se caería Uf Personalmente yo iría Más un ¡Ay! Vale En fin Aquí no hay nada Que pueda utilizar Como prueba Ni nada por el estilo Así que voy a salir de aquí Pues entonces voy a ir Al centro de detención 23 de febrero Comisaría entrada Uh A lo mejor no sale alguien nuevo Este lugar rebosa energía Como siempre Eh Por favor Uh Ese no era Un caminado de chuleta Por favor Oh Son ustedes Eh Inspector Gansho No es momento Para charlar amigos Estoy ocupado Lo que necesito Es un caminado de chuleta De Lancheland Oh Se refiere a uno de estos Pero no está en venta Creo que Acabo de oír Como se rompía el corazón Que grande El pobre gancho Se ha hundido ahí El pobre No puede comer La chuleta No hay por eso esperar Hemos cogido a nuestro criminal Ahora lo único que necesitamos Son pruebas ¿Criminal? ¿Se refiere? Oír hablar del crimen cometido En la sala de pruebas Del departamento Amigo El mismo día Que un inspector Fue asesinado En el garaje De la oficina del fiscal Otro inspector Fue asesinado En el departamento De policía Y el asesino ¿Tiene algún sospechoso? Eh Mierda Como era la voz de este Es que llevo días Sin grabar Eh Fenix Wright No me acuerdo Que voz le puse a este Bueno Había un sospechoso No mierda Como era la voz de Gansho Mierda Bueno Ya me he acordado De la voz Que le había puesto a este Bueno Había un sospechoso De hecho Acaba de ser detenido Eh No De hecho No De hecho No Dejadme Da igual Da igual Ya me acordaré De su voz Cuando más adelante Porque seguro Que va a aparecer de nuevo Es el mayor escándalo Acorrido aquí en años Todo está patas arriba Eh Pero inspector Gansho ¿Quién fue? Escucha amigo Solo sé que necesito Un caminado de chuleta Y rápido Quedarme aquí charlando No me va a quitar el hambre Eh Vale Eh Espera No se vaya Si quieren saber más detalles Vayan al centro de detención Amigos El interrogatorio Ha debido terminar Así que supongo que está llorando Como un bebé Hasta luego Hmm Se está corriendo A la zona de pruebas Eh Bueno Esta investigación Vuelve al punto de partida Hmm O sea que tenemos que ir al Tenemos que ir al centro de detención Pensé que allí íbamos a ver a Lana Pero parece que no Parece que ahora la investigación Coge un nuevo rumbo Que por cierto No hemos hablado con Emma ¿Qué hacer? A ver Eh Bueno ¿Por dónde empezamos? No sé mi detención Debíamos empezar por Ya sabes Esa cosa El misterio de la víctima Supongo ¿Cómo pudo una persona ¿Cómo pudo una persona El inspector Goodman Se asesinado en dos lugares Simultáneamente? Ah bueno Verá Deberíamos ir al departamento De policía A la sala de pruebas Era allí ¿Verdad? No estoy siendo muy útil Ya lo sé No, no Me está siendo de gran ayuda A ver ¿Por qué señor Edgeworth? Joder Mierda Al final sí que ha hablado esto Tal vez Te estás convirtiendo En una molestia para mí Guarce Ha habido rumores Después de todo Estuviste sentado En el banquillo En el pasado El año pasado Perdón Que no sé hablar Bueno Ahora me ha salido la voz No como antes Y lo más asunto De que no leyó El informe Que trajo aquel agente Ah sí Sobre el asesinato En el departamento De policía ¿Verdad? El jefe de policía Tenía razón Pero no puedo dejar De pensar que Hay alguien En el departamento de policía Que no aprecia a Edgeworth En absoluto Y puede que sea El propio jefe de policía Vete tú a saber En fin Vamos a ir ahora sí Al centro de detención No veo por qué No podemos ir Así que venga 23 de febrero Centro de detención Cuarto de las visitas Aún así Me siento un poco mejor En cuanto a todo esto Bueno Han capturado a la persona Que mató al inspector Guzman ¿No? Ah sí Creo que sí Sea mejor Que no apresurarse Demasiado Ahora que O correremos El peligro De perdernos ¡Mierda! Creo que ya sé Qué qué es Creo que ya sé Qué es ¿Qué ocurre? Eso digo yo Señor Yo Un agresor Yo diría Que le has creído Sino yo Señor Eso es lo que yo diría Lo sabía Lo sabía Pues yo Que va a matar A nadie Por el amor De Dios Venga Hombre Este no fue Ni de coña Este Este antes Se muere de pena Antes de poder matar A nadie Hola Saludos Señor Espere Yo lo conozco Disculpe Está el señor Esguaz En las instalaciones Señor Me ha enviado El jefe Señor Tengo su informe Señor Agente Agente Vikings ¿Es usted El guardia Del centro de detención? No No Señora No lo soy Solo soy un agente Perdido Perdido como un cordero Oh Entiendo ¿Ha venido aquí A entregar un informe? No señora Yo ¿Cómo explicarlo? Espera ¿No será? No ¿Usted? Agente Vikings ¿Usted no? ¿Verdad? Esto Agente agresor Vikings Informado Señor ¿Qué? ¿Qué? Esto sí que es un giro Sorprendente Él no puede ser No me jodas Él no es Él lo pone de cabeza De turco Estoy seguro Señor Soy agente De asuntos generales Señor 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 Au Le digo perfectamente Le digo perfectamente Agente Vikings Ese día Tenía cosas que hacer Señor Así que fui a la sala de pruebas Señor La oficina del guardia Estaba vacía Señor Entonces ¿Entonces Suele haber un guardia En la sala de pruebas? Exacto Señora Porque en la sala de pruebas Se guardan las pruebas Señora La gente encargada En la seguridad Ese día No era otro Que el agente Marshall ¿Eh? Marshall Miré Por accidente Al monitor De vigilancia En la oficina del guardia Entonces lo vi Señor Había un sospechoso En la sala de pruebas Un sospechoso Señor Un sospechoso Se va a ahorrar El pobre Es tonto Es muy tonto Pero me da penita ¿Qué diablos Está haciendo este tipo? ¿Y qué sucedió entonces? Después de eso Señora Yo Todo se puso negro Vi rojo Y me desmayé Es que él no puede ser el asesino Si se desmayó Solo conversar Y por cierto Está llamando señora Una niña de 16 años No De 15 Aún no cumplió los 16 Y cuando volvía en mí Estaba aquí En el centro de detención ¿Cuánto tiempo Estuve inconsciente? ¿Varios días? ¿Podría preguntarle ¿Qué le ha pasado en la mano? Señora No había nadie Para vendarme señora Así que dice lo que pude Señora Un vendaje en la mano Un vendaje en la mano Justo igual Que la señora Sky Pero en la otra mano Otro punto común Este es de caso El de oficina y fiscal Lo primero es lo primero Cuéntenos Cómo se lesionó la mano La mano vendada Y su mano Eso es lo que Eso se lo hizo Cuando el inspector Goodman Fue apuñalado Bueno Mira señor Yo No cree que sería mejor Que confesara Pero señor Señor Pero yo no pude hacer nada ¿No pude hacer nada? Señor Es de verdad Señor Cuando ocurrió Cuando el inspector Me apuntó con la navaja Yo solo grité Señor Y lo único que sé Es que después Me oí la conciencia La conciencia Así Sin más ¿Eh? Luego Cuando abrí los ojos Estaba en la sala de prueba Señor Totalmente solo Solo porque Porque el inspector Goodman Había desaparecido ¿Cómo? Entonces Al mirar De abajo Vi que mi mano Sangraba Señor Oh Qué susto Oh Qué dolor Señor Imagina lo que sentí El cuerpo de la víctima Había desaparecido Menuda historia La víctima No quiero ser indiscreto Pero usted es el asesino ¿Correcto? Usted mató al inspector Bruce Goodman En la sala de pruebas ¿Verdad? Señor Por favor No me mire con esos ojos De cachorrito Señor Si tiene que calificarme Como asesino Como víctima Yo diría que soy una víctima De acuerdo Pero usted está detenido Y bastante vivo Por cierto Ah Sí Eso es bien cierto Supongo que podría haberlo así ¿Conoció a la víctima El inspector Goodman? Bueno señor Si tuviera que calificarlo Como espectáneo Como perfecto desconocido Diría que más bien Era un perfecto desconocido Entonces No lo conocía Señor Trabajo en un pequeño departamento Sin luz Y sin ninguna compañía No creo que Ningún inspector Entonces Si era un perfecto desconocido ¿Por qué lo apúyalo? Señora Yo no tenía Ninguna intención De matarlo Ninguna Ni tampoco Tengo Ningún Recuerdo De haberlo hecho Señora Al menos Al menos Hay alguien aquí Más confundido Que yo ¿Y qué hago? Es que no sé Qué hacer Les enseño algo No sé El carnet Goodman Por cierto En plan Tío No puedes ser un desconocido Es de tu departamento De policía O algo No sé ¿Creo que podría Echar un vistazo A esto? Ey Eso es señora Eso es Eso es Eso es ¿Qué? En mi cabeza Estaba en blanco Hasta este mismo momento Pero ahora me acuerdo Señora Me acuerdo ¿Quiere decir Que recuerda Lo que ocurrió? Exacto Esa tarjeta Esa tarjeta Tuvo la culpa De todo Esa tarjeta De identificación Exacto señora Exactamente eso No lo podría Ser más cierto Señora Nada Que sea mejor Que le pregunte Un poco al respecto Eh Vale Pues vamos a hablar Con él Entonces Detalles del crimen ¿Puede decirme Que es lo que recuerda? Bueno Señor Podría decir Que soy un agente perdido Un pequeño cordillito Yo no conocía Al señor inspector Goodman Que estaba En la sala de pruebas Y por eso pensó Que tenía un aspecto Sospechoso Señor Entra en la sala de pruebas Y perdía el nombre Que Pedía el nombre Que mostrase su carnet Bueno Eso parece algo Bastante plausible Es cierto señora Eso es lo que intento decirles Así que pidió Al inspector Goodman Que le mostrase su carnet ¿Qué hizo él? Es el problema De repente Me amenazó Con una navaja ¿Qué? Señora Le aseguro Que me quedé Tan sorprendido Como ustedes Ahora Entonces Guité Y salteé Hacia él ¿El inspector Goodman Lo amenazó Con una navaja? Ataca Antes de que Los demás Te ataquen a ti Eso decía mi padre Señor ¿Y qué pasó entonces? Bueno Mis ojos Señora Entonces Que dos cunas Cuando te desperté Estaba aquí Vale No podías estar aquí Porque al día siguiente Estabas en el despacho De Edgeworth Así que No puede ser Que estuvieras Ya detenido Fue al despacho De Edgeworth A darle Aquellas pruebas Que después Edgeworth Rechazó Y por lo cual Le van a penalizar Muy duramente Por ignorar Por ignorarlo Por ignorar A la gente Y el mensaje Que conllevaba Entonces Agente Minkins ¿Por qué Ha sido arrestado? ¿Qué quiere decir Emma? Analicemos los datos El agente Minkins No conocía El inspector Goodman Y la víctima A la que vio En la escena Del crimen No mostró su carnet En otras palabras No tenemos forma De saber Si la víctima Era realmente La víctima ¿Y si el cuerpo Simplemente desapareció De la sala de pruebas? Ni siquiera sabemos Si alguien murió En realidad Eso es señor Eso Eso es lo que quería decir O sea Yo dije algo Un poco Por el estilo Uh Pero de todas formas Terminó aquí Me dijeron Que tuvo que ser él Señora Ese día Es ahora El inspector Goodman Estaba en la escena De pruebas Eso me dijeron Pero ¿Usted no recuerda Los eventos Con claridad? No Pero la cita De vídeo Es bastante clara ¿Eh? ¿Cita de vídeo? En la cámara De vigilancia El crimen Mi crimen El crimen Contra el que lucho Está ahí Está grabado Estoy grabando ¿Estoy grabado O está grabado? Bueno da igual Y espero Desde este momento Para decirnoslo Lo siento Mucha señora Entregaré mi placa No me lo merezco No gracias Ya tengo una Bueno supongo Que deberíamos examinar El lugar del crimen O sea Que tenemos que ir A la sala de pruebas Pero de todas formas No tenemos No tenemos ninguna Prueba No sé Departamento De asuntos criminales A ver si está aquí Ganshow O O alguno de estos Si nos da alguna pista Aunque Ganshow Estaba en el centro De policía En el Si en la centradita De la policía 23 de febrero Departamento de policía Departamento criminal Eh señor Raid Mira que está Junto al escritor Y al inspector Jefe Es el jefe Gant Estás seguro De que esto es todo Eh No sabes Lo que ocurrirá Si falta algo Señor Señor Estoy casi seguro De que está Todo el mato Perfecto Hemos revisado Los cajones Las taquillas La basura Los bolsillos Y los abrigos Las fondos Del mato Detrás de los maitones En la máquina De café Ya veo Ya veo Bueno Si aparece algo Me llamas inmediatamente Entendido Sí señor Vamos a peinar El lugar Señor Inspector jefe Parece un poco Agobiado Jo 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 Raid y chaval Que tal todo Sigues yendo a dar Jo jo Jefe Gant A sus órdenes Señor ¿Por qué no soy así Señor Raid? Eh Tengo unos poemas Terribles Para ponerle la voz Bien a Gant En serio Tengo unos poemas Tremendos Pero bueno Voy a intentar Poner su voz Bien Maldita sea Edgeworth ¿Le ocurrirá algo A Edgeworth? Ah Oh Ah Worthy Oh ya sabes Están haciéndole Una comisión De investigación Suena como La Inquisición Ya Bueno No hemos dejado De tener poemas Con el chaval Desde el año pasado ¿Se refiere al incidente De la UGURT? Da mala impresión Tener a uno De nuestros mejores Abogados Sentado en el banquillo Pero tú encontraste Al verdadero culpable De ese caso ¿Verdad Righty? Eh Bon karma Una leyenda Ninguna derrota En 40 años De carrera Pero te las arreglaste Para que lo pillasen Para falsificar pruebas Espere Yo no hice nada malo Él amañó las pruebas Realmente Sea como sea Podría decirse Que el oficial fiscal Andó un poco revuelto De hecho Harían cualquier cosa Para limpiar su reputación Y según lo que Decida la comisión De investigación A Worthy Podría irle muy mal ¿Qué? Incidente evidente Es rarísimo Ya te digo Es que Es que ocurrió Absolutamente Al mismo tiempo El asesinato De la oficina del fiscal Efectivamente hablando Es imposible Eh Sí Pero eso es lo que Dicen las pruebas Gutmann fue apuñalado En dos lugares distintos Al mismo tiempo Eso dicen Eh ¿De qué pruebas hablamos? Eh Bueno bueno Righty No puedo ir revelando Secretos así como así Y esto en particular Es un tanto delicado Y no puedo contar más Tampoco esperaba demasiado ¿Sabes? Lo que más odio Es ocultar cosas Secretos No lo soporto Pero ya sabes Mantenerla Cerrada la bocaza Del inspector jefe Requiere un esfuerzo agotador Ah ¿Es el que estaba Regañando antes? Uh ¿Vio eso? Ups Me preguntó Y querría Que hiciera el inspector jefe Vamos a ver Si podemos Preguntárselo Sutilmente Eh Pero El inspector jefe Bueno Lo vamos a intentar Bueno Eh Creo que a Gant No le vamos a Sonsacar Nada Bueno Distintivo de letrado Dios Tiene que hacerlo Me preguntaba Si podía echar un vistazo A esto Ah Lo siento Yo he terminado Con eso Terminado Vete a buscar Al tipo Que parece incapaz De estarse quieto Ahí fuera El ocupado El tipo Que no puede Estarse quieto Se referirá A inspector Ganshu Una de dos O a él O al tejón azul Bailarín Dios El tejón azul Y que Da mucho miedo Es que no hay nada Que le pueda presentar A este tipo Por cierto La música de este fulano Me pone tenso La verdad Me pone tenso Y me hace pensar Mal de él ¿Y si le muestro La navaja? Vale No quiere Que le presente Nada La verdad Es que tampoco Hay nada ¿Y esto? Vale Él no me va a decir Nada No Porque le enseñé Las dos cosas Del SL9 Y esto El trofeo Del rey de los fiscales Vale Él no quiere Que Él no quiere Que le diga nada Vale Y el carnet Guzman Vale Muy bien Muy bien Pues Está claro Que A ver ¿Puedo hablar Con esta gente? Me acuerdo Que podía hablar Con esta gente Antes Vamos a ver Debe ser uno De los inspectores Estamos murmurando Algo Ya lo tengo El asesino Usó una casete Que idea tan astuta El disparo Estaba grabado Eso es genial Nadie se desplegará Una casete A estas alturas No está escribiendo No No está escribiendo Un informe Sino una novela Genial Está trabajando duramente ¿Y el inspector jefe? Uh Lamento Que haya traído Lo que merezco ¿Qué quería el jefe de policía Que hiciera usted exactamente? Bueno Veo que es el escritorio de Guzman Quería que lo examinase En busca de cualquier cosa Que pudiera darnos una pista Se han llevado hasta la última mota De polvo Y la basura De la papelera Entonces aquí ya no queda nada Que perteneciera al inspector Guzman Claro que no Bueno Excepto esto ¿Qué? ¿Ha guardado algo? Claro ¿Por qué no? No es nada importante Ni siquiera terminó de redactarlo Es un informe de objeto perdido Pero está a medias ¿Un objeto perdido? ¿El inspector Guzman Perdió algo? La fecha es del 21 de febrero Tomadle nota de esto Por si ya es moscas Vale Puede ser interesante Prueba desconocida Del jefe de los inspectores Vale Creo que debería echar un vistazo rápido A la escena del crimen Vale Está claro a dónde tengo que ir Entonces Entrada del departamento de policía Vamos a ver si ya podemos entrar A la sala de pruebas Espera un momento No, espera Voy a Voy a ir a A la sala de pruebas Si puedo Sala de seguridad Básicamente por si acaso No, no hay nadie todavía ¡Mierda! Entonces ¿A dónde voy? Odio el sistema de desplazamiento De este juego Maldita sea el odio Voy a volver al departamento De asuntos criminales ¿Me han dado algo? ¿Podré? ¿Me... ¡Oh, mira! ¡Perfecto! ¡Guay! Vale De hecho Me preguntaba Si podía pedirle un favor Vaya Pensé que nunca llegaría Al rean que Right Y me pediría ayuda Me preguntaba Si podíamos examinar La sala de pruebas Mmm... ¡Uh! Me está mirando mal Escucha Right En realidad Lo siento No necesito examinar Ahora que lo pienso Right Por favor ¿Te parezco un hombre egoísta? ¿Uh? Demonio Si alguien me pidiera 50 pavos prestados Se los daría sin problema Así que adelante Podéis investigar En esa sala Hasta caer redondos Es una pasta Que nunca se sabe Hasta que no se pregunta Y tú Toma Puedes coger esto prestado ¡Uh! ¡Ey! Es un canal inspector ¿Verdad? Es una tarjeta especial Para invitados No... No la pierdas ¡Sí señor! Es un honor Venga marchaos Y haced lo que podáis Hasta luego amigos ¡Uh! Que amable Jeje Me siento bien En la solapa ¿No? Una tarjeta auténtica Parece contenta ¡Sí señor! ¿Por qué señor? Por fin podemos entrar En la sala de pruebas Señor Creo que este lugar Es una influencia Para esta chica Vale Pues por fin Pero si ya sabe Pero menos mal Que he vuelto Por donde he venido Para preguntar eso Porque si no Está ya dando vueltas Como un idiota Por todos los malditos mapas De este juego En fin Sala de seguridad Y vamos a ir A la sala de pruebas Eh Eh No puedo entrar Estoy en la sala de seguridad Eh A lo mejor Tengo que examinar Tengo que examinar A lo mejor Tengo que examinar Pero no estoy No estoy seguro Hmm ¿Y esto? La sala de pruebas Está al otro lado De esa puerta Y tenemos La tarjeta de identificación Del jefe Gant Vamos a entrar No se abre Ja ja El letrón de tarjeta Está apagado ¿Ves? Es que te sale Guardia de seguridad Eh Ah bien Que ese Si es Marshall Vale Saludos amigos Vaya vaya ¿Por qué mi bambino Tiene esos ojos Tan tristes? Aquí está Marshall Agente Marshall No se como Pero lo sabía Por lo de bambinos Aquí vienes a mi Lo sabía Como habré podido imaginar Esta es mi cantina Uh Estamos aquí Para investigar La escena del crimen Ye ja Esa tarjeta Que llevan en su pecho Es mejor Que la estrella Del sheriff Por estos lares Ye ja Bueno Aquí están explorando En marchas a huesos La escena del crimen Los espera Eh Parece que el letrón de tarjetas Vuelve a funcionar Ya que estamos aquí Me preguntaba Si podía hacerle Algunas preguntas Lo siento Pero no estoy de humor Para tratar con ustedes Entonces ¿Está ocupado? He dicho eso Solo he dicho Que no me apetecía Hablar con ustedes De hecho Dijo que no estaba de humor Para tratar con ustedes Vale Eh No estoy de humor Entonces vamos a ir Para adentro Porque probablemente No querrá hablar Ah Espera Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé por qué Ya sé por qué Ya sé Hacer Ya sé Cómo hacerle hablar Habla Este combina de cheletas Es para ti Fijo Esador Ah Me recuerda a Texas ¿Entonces agente ¿Entonces agente Marshall Es usted de Texas? No Pero vi un reportaje El otro día En la tele ¿Esto es de mi chica? Es de la señora Star ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué sucede? Un combina Un combina Un combina de chuleta Ya lo veo Ya lo veo Yo no lo veo ¿Qué quiere decir? Combina de chuleta Entregada a la gente Marshall Vale Esto es para que hable De acuerdo Bambina Usted gana Pregúnteme Lo que Quiera Por fin parece que ¿Está dispuesto a hablar? Sí Ya sabía que era por eso Guay Perfecto Pues vamos a hablar Con el agente Marshall Oficina del guardia Agente Marshall Usted se encarga De seguridad De la sala de pruebas ¿Verdad? Bien visto amiga Es un trabajo Sencillo Y estoy bastante Contento con ello De hecho El agente Mickey Trekkins Nos lo dijo En el centro de detención ¡Oh! Ese pobre descarriado Pobre chico Yo nunca me acuerdo De su nombre Y siempre le llamo Trekkins Trekkins Nos ha contado Una cosa Ha dicho que Cuando se produjo De apuñalamiento Usted no estaba En su puesto Bueno Quizás debería Decirles esto Pero desde que fui Decoradado De mi puesto Como inspector Hace dos años Bueno Quizás no lo parece Pero perdí mi pasión Por el trabajo ¿Lo entienden? Entonces ¿Qué estaba haciendo Sobre los 17-15 Cuando se produjo El crimen? Bueno Creo que Galopaba por la autopista Lomos de mi montura Fogoso Nota Iba por la autopista Lomos de su caballo Llamado Fogoso Fogoso Bueno Así es como se llamaba Su coche Imagino Porque no lo veo Yendo en caballo Por la ciudad En cualquier caso Un auténtico Un auténtico vaquero En la escena Bambina Además Las más fáciles Hay un lector Vale Vale De ahí De ahí la lista De tarjetas De identificación Vale Y yo me acuerdo De la de Goodman Que fue a las 17-14 La de Goodman Es a las 17-14 Creo que era el Espera Déjame ver La de 5-8-4-2-1-8-9 Vale Goodman Entró a las 17-14 Con otra persona Con este Con esta persona 7-7-7-7 Ni puta idea De quién es Y estos tampoco ¡Eh! De hecho Esta persona Entró dos veces Fijaos O entró dos veces O entró y salió De hecho Uh Interesante A las 17-14 Que esta es la hora Del asesinato O sea Un minuto después De esto Fue el asesinato Vale 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 Tomo nota De ello ¡Ey! He visto eso Antes en alguna parte Lo siento Bambina No puedo mostrarle Nada más ¿Uh? Todavía no sé Si esto tiene Algo que ver Con el caso Señor Wright Acabó de ver Un número En esa lista Y yo no había visto Antes Quizá haya alguna Manera de mostrar Que esa lista Está relacionada Con el crimen Transferencia Eh perdone ¿Podría explicarnos Toda esta historia Del traslado de pruebas? Estas Por esto solo Solo guardamos pruebas En casos resueltos Se almacenaron aquí Bajo la supervisión Del inspector general Durante dos años Para que podamos Examinarlas de nuevo Si se descubre Que ha habido Algún error ¿Sabes? ¿Y qué pasa con las pruebas Después de esos dos años? Se van a dormir Para siempre A la caja fuerte Subterránea A la comisaría Eso es lo que llamamos Traslado Se hace siempre En febrero Febrero Ahora lo entiendo Un traslado Es como un funeral De casos viejos Dos años después De la resolución De un caso Queda cerrado Definitivamente Nunca más vuelve A Bricel Ni a investigarse Y eso es lo que ocurrió Con incidentes L9 Hace dos días Eh Pero el El DL6 El caso de Bonkarma Y Edgeworth Estuvo 15 años Estuvo en el almacén Durante 15 años O sea ¿Qué cojones? Hay algo que no me cuadra Ahí De todas formas Voy a presentar una cosa Voy a presentar El carnet de Goodman Porque Ahí hay un número Que es Idéntico al de Goodman ¿Ve? Esto es la tarjeta De identificación De la víctima Ah Lo que estaba En el suelo Del aparcamiento Tiene el número 5842189 Agente Marshall No esto es el número De que se registra De tarjetas de identificación Y sí Ahí está El número de Goodman Mire ¿Y cuánto número Coincide exactamente? Fue utilizado A las 1714 Justo antes del asesinato Además Solo hay una tarjeta En el mundo Con este número Entonces Goodman Estaba en la sala De pruebas Cuando se produjo El asesinato Un momento ¿Qué fue lo que Dijo el agente Mickens? Señor Entré en la sala De pruebas Y pedí al hombre Que mostrase su carnet Así Así que pidió Al inspector Goodman Que mostrase su carnet ¿Qué hizo él? Es el problema De repente Me amenazó Con una navaja Si tenía su tarjeta De identificación ¿Por qué amenazó A la gente Mickens Con una navaja? Muy bien Compadre Usted gana Supongo que puedo Darle este registro De carnes Oh Perfecto Vale Tengo una idea Podríamos traer Esa lista A los titulares De Podríamos traer Esta lista A los titulares De los otros Carnés Que aparecen Eh Si Pero ¿Quiénes son Los otros titulares? Ahí está el problema O sea No sabemos quién Quién ha entrado Aparte de todos ellos Eh ¿Puedo ir a la sala De pruebas ahora? Bueno